Aparece y desaparece Se derrite o se desvanece Manche mis manos apenas a los trece Los ojos de un niño no son lo que parecen Aparece y desaparece Se derrite o se desvanece Manche mis manos apenas a los trece Los ojos de un niño no son lo que parecen Escupo el oráculo, despliego mis tentáculos Bajo un ritmo lo inmáculo, me sobran los testículos Pa' manejar el báculo, elimino los ridículos Meando los obstáculos Paso todas mis semanas En el deleite del aroma que mi tristeza emana Aplicándole sodio a una herida que no sana Y tomando cafeína para calmar las ganas Aparece y se desaparece Mira se entorpece No importa que labios besen, hace meses que no des ego con creces Estoy tan lleno de nada, que fuera nada si así lo pudiese Escucho un Figaro Figaro en un suspiro efímero Sé que no fui el primero pero fui el mejor Escucho un Figaro Figaro en un suspiro efímero Sé que no fui el primero pero fui el mejor Es como un rompecabezas que no tiene piezas Un tema de interés que a nadie le interesa Un final que nunca empieza Es mi amante y mi mujer sentadas en la misma mesa El diablo está al acecho esperando que me desvele Porque sabe que en la madrugada es cuando más me duele Aunque yo no la cele El tamaño de mi desconfianza es XXL Hay demasiado preocupado por el culo ajeno No tienen que matarme, yo mismo me enveneno Si no me importa a mí, ¿a usted qué le importa si suelo? Es por eso que voy solo y solo me siento lleno Soy 50 kilos Haciendo tregua con la vida para morirme tranquilo No se confía en que los vigilo Soy la cúmula entre oscuridad y estilo Aparece y desaparece Se derrite o se desvanece Manché mis manos apenas a los trece Los ojos de un niño no son lo que parecen Aparece y desaparece Se derrite o se desvanece Manché mis manos apenas a los trece Los ojos de un niño no son lo que parecen Los ojos de un niño no son lo que parecen Los ojos de un niño no son lo que parecen Los ojos de un niño no son lo que parecen Los ojos de un niño no son lo que parecen Los ojos de un niño no son lo que parecen Los ojos de un niño no son lo que parecen Los ojos de un niño no son lo que parecen Los ojos de un niño no son lo que parecen Los ojos de un niño no son lo que parecen Los ojos de un niño no son lo que parecen Los ojos de un niño no son lo que parecen Los ojos de un niño no son lo que parecen Gracias por ver el video.